Coquetita Coquetita en tu delirio De conquistar amor y lujo No viste el mal que produjo Tu jugué en los pobres viejos Ni que tu vil coquetería En ella sembró el dolor Porque bien comprendía Que te hundiría Tarde dolor Tarde comprenderás Que tu virtud cayó Y la belleza de tu alma Poco a poco se perdió Hoy que te ves desolada Y llora de sufrimiento Pedí con trémulo acerto Para tu vida perdón Lo que sabes que tu dos viejos Pensando en vos ellos murieron Recordás cuando te dieron Sus caricias y consejos Y al no poder acariciarlo Se hace mayor tu aflicción Y en hondo desconsuelo Pides al cielo tu bendición En la coca busca En la coca busca Alivio a tanto mar Y de pesadumbre loca Pagas por el arramar Lloro por vos Coquetita Al saber que te atormenta Con el alma desgarrada Sigues con rumbo al azar Mi coquetita en tu delirio De conquistar amor y lujo No viste el cual que produjo Tu fuga en los pobres viejos En mi que tu vil coquetería En ellos emperó el dolor Porque bien comprendían Que te hundirías al desodor Que te atormentó ¡Gracias! No viste por la protesta En el día de los comillas No viste la peatms�� Conductades las obras